¿Cómo están, estimados alumnos? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy hablaremos de la cultura tiaguanaco. Esa cultura se desarrolló en el periodo llamado Segundo Horizonte, o también conocido como Época Fusional. En este periodo vamos a hablar de dos culturas, la tiaguanaco y la cultura guay. Pero el día de hoy vamos a estudiar de lo que corresponde a los rasgos más significativos de la cultura tiaguanaco. Empecemos viendo su ubicación geográfica. Esta cultura se va a desarrollar en la zona límite entre lo que es Perú y Bolivia, lo podemos observar ahí en el mapa. Se desarrolló en el altiplano, en lo que conocemos como la meseta del Coyán. Y su área de expansión abarcó parte de lo que son los actuales territorios de Perú, Bolivia, logrando llegar hasta lo que es el actual norte de Chile y el noreste de Argentina. Pero su centro principal estuvo en La Paz, ubicado cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Un espacio geográfico con grandes alteraciones de calor en el día, fríos y heladas por las noches. Según los investigadores, habría aparecido esta cultura entre los años 1.200 a.C. a los 900 d.C. Por lo que la cultura tiaguanaco, para los historiadores bolivianos, es considerada como la cultura madre de Bolivia. ¿Quién descubrió la cultura tiaguanaco? El descubridor fue Pedro Ciesa de León, en el siglo XV, en el año de 1551. Es el primer cronista que da a conocer la existencia de la cultura tiaguanaco. Pero fue estudiada por Federico Max Zule, y de alguna manera él, en el año de 1892, la reconoció como una cultura distinta a la inca. Ahora pasemos a su estructura política y social. Tiaguanaco conformó un estado teocrático, un estado colonizador, es decir, una sociedad determinada por un tipo de gobierno teocrático, un estado religioso. Pues la religión fue el medio de cohesión más importante para el estado tiaguanaco. Esto le permitió administrar un territorio extenso, sin necesidad de recurrir a la guerra. Por eso que los estudiosos de esta cultura indican que la expansión no se hizo por la fuerza militar, sino que emplearon técnicas políticas y técnicas económicas. Esta sociedad va a estar dirigida por una casta sacerdotal que está aliada a la nobleza guerrera. Entonces, la clase social principal fueron los sacerdotes, los comerciantes, los militares, clase que controlaba a los otros, y eso en base al culto a sus dioses. Esta clase privilegiada estaba conformada entonces por los sacerdotes, comerciantes y militares que vivían de alguna manera con cierto privilegio en templos edificados en las ciudades. Y por otro lado está la clase, digamos, explotada, que está integrada por los campesinos, por los pastores, por los artesanos, pescadores, por los cargadores. Debemos observar que una diferenciación de clases sociales. Con respecto a la economía y tecnología agrícola, los pobladores tuvieron que desarrollar ciertos mecanismos para asegurar su supervivencia. Su economía principal se basó en lo que es la ganadería y la agricultura. La ganadería se dedicaron a la crianza de llamas, de alpacas, especies que se alimentaban de los pastizales de la poca. Y además también aprovecharon de la crianza de estos camélidos para su dieta alimenticia. También lo utilizaron para el transporte, para la carga, para la obtención también del cuero y de lana. La lana que era para la confección de sus vestidos. Complementan la ganadería con la agricultura. La agricultura también la practicaron, la agricultura de altura. Cultivaron la papa, cultivaron el oyuco, cultivaron el maíz, la coca, la quina, la cañera. Y estos cultivos se hicieron, lograron, gracias a las técnicas agrícolas, como son los andenes, los llamados guaru-guaru, y también las cochas o lagunas artificiales. Tuvieron entonces que de alguna manera poner en práctica este sistema llamado de camellones o guaru-guaru. Además también se dedicaron a la pesca fluvial, ¿no? Es decir, los recursos del lago Titicaca, como el pescado, y especialmente también aprovechan ahí la totora, una planta que fue y es usada también para construir las viviendas, las embarcaciones, y también le sirvió como alimento. Con respecto a las manifestaciones culturales, en su escultura, bueno, los tiaguanacos se caracterizaron por la realización de grandes esculturas en base a piedra, reconocidos como los llamados monolitos, de los cuales encontramos, por ejemplo, el monolito de Benio, que mide 7,30 metros de alto por 1,20 metros de ancho, ¿no? Está tallado en un solo bloque de piedra. Tiene 17 toneladas de peso y se trataría de una representación de un sacerdote. También está el monolito de Ponce, el monolito del Fraile, entre otros. Y otro trabajo muy importante en piedra, tenemos la llamada portada del sol, que está ubicado en el palacio de Calasai. Esta portada fue elaborada con piedra andesita, ¿no? Y mide más o menos 2,75 metros de altura por 4 metros de lágrima. En el centro acá vemos que tiene esculpido en su parte central un personaje antropomorfo, con dos báculos y lágrimas en los ojos, que llaman el dios Llorón. Y según se cree que representa al dios Miracocha o también llamado al dios de los Varas, que sería la divinidad principal de los Tiaguanacos. Con respecto a lo que es arquitectura, construyeron grandes templos piramidales, como lo podemos observar. Sus construcciones estaban hechas con bloques de piedra, volcánica, labrados y ensamblados con lo que son las grapas de bronce. Por eso es que ellos fabricaron grapas de cobre para unir estos grandes bloques de piedra. Entre sus principales centros arquitectónicos tenemos, por ejemplo, Acapana. Acá la fortaleza de Acapana. Tenemos también el templete. Podemos observar en sus paredes las famosas cabezas clava. Asimismo, como el templo principal, el complejo de Tiaguanaco, el templo de Kalasasaya, que es el principal centro religioso y urbano, era el foco de peregrinización con influencia de todos los Andes centrales. Está ubicado en las riberas del río Tiaguanaco, que es el afluente del lago Titicaca, al sur de la ciudad de La Paz. Y aquí vemos que al fondo del templo de Kalasasaya podemos observar el monolito de Ponce. Asimismo, también dentro de este edificio se encuentra la famosa portada del sol. La cerámica. ¿Qué podemos decir de la cerámica? Se caracterizó por ser polícroma, usando varios colores, como el color marrón, el rojo, el blanco, sobrefondo, castaño, claro, etc. Entonces, la cerámica característica de los Serenatur fueron los famosos vasos Kero, de la forma más frecuente, el famoso vaso ceremonial, los Kero. También confeccionaron cántaros semi-globulares, los famosos ahomerios, o también se les llama los pegueteros o morfos. Estos eran como unos recipientes escultóricos que representaban llamas, representaban felinos. En el interior de estos recipientes se colocaban elementos aromáticos que eran incinerados durante los rituales. Entonces, lo más resaltante son los famosos vasos, vaso Kero de la cerámica. Con respecto a la religión, la religión, y con respecto a la religión, fueron politeístas, destacando como deidad principal la deidad de los Báculos, o el dios de los Varas, o también conocido como el dios Miracoche, que es adorado en toda la meseta del Collar. Desde tiempos anteriores a este pueblo, representa un dios celestial, cuya iconografía más clara la tenemos aquí en la portada del sol, como podemos observar. El dios de los Báculos, en la portada del sol aquí, este dios de los Varas, está rodeado de una corte de dioses menores. Se piensa que podría ser el mismo también Tunupa, de los posteriores reinos Aymaras, o el Wiracocha, de los tardíos Incas. También aparece en lo que tardíamente sería en la cultura Huari, es decir, la cultura Huari, también impuso el culto al dios Wiracocha por todo su imperio. Además, también este dios Wiracocha, este dios de los Báculos, también fue venerado por los Chavines, como su dios de los Báculos. En tiempos entonces de Tiahuanaco, este culto al dios de los Báculos se expandió hacia todo lo que es la ceja de selva y parte de lo que es el territorio actual de Chile y el Pérez. Entonces vemos que el dios de las Varas convocaba miles de pobladores a los lugares, a los lugares salados. Por lo tanto, el prestigio de la religión de los Chiauanaco se basó entonces en el culto del dios de los Varas. También en esa capacidad que tenían los sacerdotes de adivinar y también de curar. Todo esto era logro por parte de los sacerdotes. A temas, podemos decir, estimados alumnos, entonces también la cultura de Tiahuanaco trabajaron lo que es pues el oro, trabajaron también la plata, ¿no? el oro y la plata hicieron aleación de cobre y estaño para poder elaborar también armas, para poder elaborar ciertas herramientas. Además, también tuvieron conocimiento de lo que es astronomía. También conocieron lo que son las matemáticas, también lo que es geografía. Esto de alguna manera les va a permitir controlar las fuerzas de la naturaleza y así poder explicar mejor sus semillas. Muy bien, hasta aquí entonces hemos llegado con el tema de la cultura Tiahuanaco. No te olvides que en la próxima sesión vamos a hablar sobre la cultura Aguari, que también es una cultura que se ha desarrollado dentro de este periodo llamado Segundo Horizonte o también conocido como época fusional. Entonces, estimado alumno, por favor, no se olvide de cumplir con sus tareas. Ya estoy revisando algunas de las tareas y veo por ahí que hay algunos que no han completado sus 10 preguntas, es decir, las dos partes de las tareas. Por favor, te invito a que cumplas con ser más responsable en estas tareas que te están encomendando. Entonces, para la segunda tarea, por favor, tener en cuenta ese detalle de cumplir con las dos partes de las tareas. Asimismo, por favor, se te invita a que participes en las sesiones de la videoconferencia para poder dar algunos aportes más acerca de los temas que estamos tratando y además también para que usted participe y pueda hacer las preguntas respectivas de los temas o las dudas que tenga con respecto a los temas que venimos desarrollando. Bien, entonces nos vemos en la próxima sesión. No te olvides de ver el video, de repasar, de hacer tus tareas y sobre todo de apuntar algunas preguntas para que puedas hacer en la sesión. Muchísimas gracias, cuídate, que Dios te bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!